Receso invernal en la provincia del Chaco para todos los estudiantes comienza el próximo día 17 de julio hasta el 28 de julio. En ese plazo de 15 días de vacaciones también se ha dispuesto la realización de distintas actividades extracurriculares, es lo que nos adelantaba el Ministro de Educación de la provincia. Estamos ahí a las puertas, nosotros vamos a tener el día 17 de julio, el inicio, esto es lunes 17 de julio, de manera que el 14 va a ser el último día hábil de clases. Un momento esperado, nos agarra con algo que me parece que está sorprendiendo a todos, estamos parece con un verano en pleno invierno y en general el receso invernal tiene el sentido de tomar la época más fría del año para evitar que eso, bueno, yo espero que no nos produzca sorpresas a la vuelta de las clases y que tengamos alguna clase de coletazo por ese lado, pero bienvenido sea el receso para nuestra estudiante, para nuestros docentes, para tener estos días de merecido descanso. Nosotros desde el Ministerio sigue funcionando durante los 15 días, se van a turnar algunos funcionarios, en particular hago el anuncio el día 18, 19, con esas dos fechas a confirmar, vamos a estar recibiendo a funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno Nacional para hacer entrega de 100 kits de robótica a 5 escuelas técnicas, la vamos a convocar durante el receso para ello, bueno, es una actividad que estamos programando efectivamente para poder anunciarla, pero ya está confirmada la entrega de los 100 kits, tenemos que resolverlo de 18 a 19. Vamos a trabajar en conjunto también durante el receso con lo que es el Instituto de Deporte, con Ciencia y Tecnología, para que hayan actividades. En el espacio La Usina Urbana se está llevando adelante la muestra Lugar a Dudas, que es una muestra científica organizada por el Instituto, por nuestra Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y lo que es el Club Cultural de Ciencia, el C3, que tiene Proyección Nacional, allí hay un espacio que durante los días de semana está prácticamente orientado a recibir a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes de primaria, secundaria, en fin, de los distintos niveles y los días sábados y domingos está abiertos a todo el público.